Este partido es presentado por H&R Block Y por Cricket Sonríe, estás en Cricket No todas las redes 5G están creadas igual Cámbiate a ti móvil y mantente conectado con tus deportes favoritos Con más barra 5G en más lugares que ningún otro Otra razón por la cual T-Mobile es el líder en 5G Señoras y señores, vaya